Soy el monstruo, ¿no? Eh, tú. Hola, hola. Yo soy cejo, ¿verdad? No, 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 no soy cejo. De hecho, soy... De hecho, soy... ¡Aaah! ¡No! ¡Estoy soltado! Se ha escuchado algo, ¿eh? Se ha escuchado algo. ¿Darko? Se ha escuchado algo. Sí. ¡Yo! ¡Yo! ¡Aaah! ¡Vamos a ver, hijo! ¡Está por debajo de tierra! Es ahí donde estás equivocado, amigo mío. Estuve frente tuyo siempre. No huyas. Ven. La paz. Está por llegar a ti. La paz eterna. ¡Ven! ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Tengo, tengo... Eso pilló otra. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Qué pasó? ¿Quién se metió adentro? ¿Se fue? Tengo un huevo en la cara. ¿Y? ¡Se metió! ¡Se metió! Ok, este mapa está... ¿Qué hace este botón? ¡Por favor, por favor! ¡No puse el botón! ¡No tienes idea de qué es...! ¿Qué es esto? ¿What? ¡No! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Soy Tese Tesejo. Espero que estén bastante bien. Y espero que también estén preparados. Porque este es un juego un poco de terror, entre comillas. Se los explico rápidamente. Somos unos astronautas varados en la nada. Tenemos que reparar nuestra nave para salir de ahí. Pero uno de nosotros es un monstruo. Y obviamente quiere matarnos a todos. Entonces este monstruo se hace pasar por nosotros. Y los demás tienen que averiguar quién es. O si no, reparar la nave y todo lo demás para salir con vida. Así que nada. Así de simple. Esto es una recopilación de los mejores clips que saqué a lo largo de esas tres semanas que jugamos todos los miércoles con Hiper, Stave, Dorkan, David Pecami y los subs de Twitch. Así que nada, gente. Espero que les guste. Un likeazo se agradece, por supuesto. Se los dejo. El chat es de proximidad, ¿no? Puedo escuchar a los que están cerca mío. Ok, ok. ¿Todo bien por ahí? Escucha cejos muy cerca. Sí, estoy cerca tuyo. Ahí estás. ¡Ah, tú eres el hombre morado! Ok. Me da mala espina Hiper, no, no, no. Me voy, me voy, me voy. Estoy yendo a recolectarme ahora. Pero has tardado mucho, David. ¿Qué hacías tanto rato? Ey, yo nada. Os lo juro que no soy el monstruo. Ok, hola, hola. No soy el monstruo. El monstruo está jugando. ¡Es un arma potente! Cuidado un minuto. Yo sospecho el hombre morado desde un inicio nada más. ¿Quién es el hombre morado? ¿Quién es el hombre morado? ¿Quién es el hombre morado? Van a cambiar los hombres morados. Hiper, es el hombre morado, creo yo. ¿Quién es el hombre morado? ¡Oh! 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 ¡Escucha a tu madre! ¿Quién era? ¡La palla! Era David. Era David, ¿no? Creo que era David. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡No! ¿Quién era David, no? Es David, lo sabía. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué está aquí, está aquí, está aquí, está aquí? ¿Es Dorkan? David, David, David. Concha a su madre, me asustó. ¡Ya damos, sí! ¡Era Dork! ¡Wow! ¿Por qué me he transformado en monstruo ahí? ¿Qué me he transformado en monstruo por la cara? Ya está, ya hemos perdido. O sea, a ver. Ya has perdido. ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Oh! ¡Soy el monstruo! ¡Soy el monstruo! ¡No sé jugar como monstruo! Ok, vamos a practicar, gente. ¡Ah! No sé con qué transformarme. ¿Con qué tecla me transformo? Creo que con 4. M, G. Con R. ¡Hola, hola! ¿Quién estoy? ¿What? ¿Con qué tecla me transformo, huevo? No sé los malditos. Era hacer el tutorial de monstruo. Soy el monstruo, ¿no? Sí, ahí veo las teclas. Pero mira, con 4. Ok. Con M. Mi mapa. Con G. ¿Me puedo convertir en alguien? Con C. ¡Uh! Ok. Hijo de puta. Cuidado, cuidado. ¡Hola! Voy a hacer la finta como si... No supiera dónde está el monstruo. ¡Hola, hola! ¡Oh! Por fin veo gente. ¡Ey! ¿Qué está pasando acá? ¡Fuck! Me está llamando por celular. Cuidado, cuidado. ¿Qué está pasando? Yo acabo de llegar. ¿Aló? Yo acabo de matar. ¡Carajo, men! Si matas a alguien, ¿qué? Justo ya llevo la comida. Me están llamando. ¡Fuck, men! Ok. Ok, no sé qué hacer. Quiero un lugar cerrado. ¡Eh, tú! ¡Hola, hola! ¡Vamos! Dios, Dios es este hijo, ¿verdad? ¡Ja, ja! Sí, no, 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 no soy este hijo. De hecho, soy... ¡De hecho, soy...! ¡Ah! ¡No! ¡Es este hijo! ¡Ya! 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 ¡Qué buena! ¿Quién es? ¡Qué cojo! Gente, he llegado a mi comida, lo siento. Ok, ya vuelvo en toque. Vamos, vamos. ¡Me salió, weón! ¿Qué pasó? ¿Por qué has dicho vamos? Porque quería que me sale el maldito monstruo. Nunca me sale. La única vez que me salió, me tuve que ir porque llegó la comida. Pero cuando me salió, me llegó mi comida. ¡Qué mala suerte! ¿Qué? Weón. ¿Qué mapa es este? Gente, ¿cómo me meto al suelo? ¿Con B? ¡Ala! Este mapa así es grande. Sejo, Sejo. No conozco ese mapa. Gente, quiero alejarme, pero no puedo. A ver, lo voy a transformar. Con B. Ah, con B me escondo. Ok ¿Y ahora cómo me teletransporto? No sospechan de mí, weón ¿Cómo me salvo, weón? What the fuck No sé jugar No sé jugar, weón Concha su madre Quiero que se alejen, weón A ver Uy, ahí está Ya, ya, ya Ok Hola What? ¿Quién es el azul? Ok, gente Vamos a ir a lugares donde está Alguien solo, ¿no? Hay que buscar Ale, este mapa es más complicado Hola Hola ¿Darko? Se ha escuchado algo Sí ¡Yo! ¡Madre, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Venir Venir a por mí No Ok Cumplí mi cometido, gente ¿Logré matar o no? Ey, ey Acá, acá Estoy cerca Más cerca de lo que piensas Mira, mira arriba Mira arriba tuyo Ok Ok Es ahí donde estás equivocado, amigo mío Estoy frente tuyo siempre No huyas Ven La paz Está por llegar a ti La paz eterna Venid, coche Venid ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Hola, tú El de rojo ¿Eh? Ey ¿Me escuchas? ¿Por qué te vas? No Ok, necesito a alguien que se que hable ¿Por qué este don no habla? Es más divertido cuando es con alguien que habla Ey, de rojo ¿Tienes micro? No, man ¿Por qué no tiene micro? A ver, voy a salirme Ey, de rojo Te estoy hablando hace rato Gil Venid Ok, así de fácil Ok, he matado al de rojo Y ahora soy él Necesito un arma Vamos a ver Vamos a buscar a alguien que esté solo Uh, mira Se pueden ver las huellas What? Tu, 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 tu Tu, tu, tu Ey Ey Venid a por mí Que no habías muerto, tú Dorka Pero es que tú ya habías muerto Pero Lol, yo pensé que Dorka ya estaba muertísimo Ey, ¿dónde están? Cuidado, que el monstruo está cerca Porque soy yo ¿Quién es este? Ok, es más aburrido cuando no tiene micro Muere por no tener micro Uuuuuh Lool Gané, no lo puedo creer Que mal lo han hecho los puñeteros astronautas, tío Dejo, te pillé al principio, eh Pensé que estabas muerto ya, Dorka Pero bueno Uh, mi segunda vez con Como monstruo Y gané Ok, está divertido ser monstruo, weón Ey, ¿quién eres? Cejo C3 Joe C3 Joe Oh, mira este mapa Estamos en Marte Ok, ¿qué falta? Research samples Faltan más huevos ¿Quién ha pagado las antenas? ¿Eres tú, no? Alguien está pagando las antenas No soy yo No voy a... No puedo ser tres veces aquí Lo has cancelado No lo he cancelado No lo he cancelado Eso estaba así desde hace un rato Por eso estoy preguntando ¿Quién ha pagado las antenas? Estejo, estejo, estejo seguro Estejo Mátenme, mátenme Y se arrepentirán Me sacrifico Ok, ok, ok Si quieren me quedo con ustedes un rato Oh, oh, no tengo aire por acá Faltan cuatro huevos todavía Ah ¿Qué es esto? Ayuda, ayuda, ayuda Tengo, tengo... Se ha pillado otra Ayuda, ayuda, ayuda ¿Qué pasó? ¿Quién se metió adentro? ¿Cefo? Tengo un huevo en la cara Ay, cejo Se metió con... Cejo se metió con el huevo ahí Maldito cejo, tío ¿Qué coño hizo ahí? What? Me suicidé Cejo se metió con... Cejo se metió con el huevo ahí Oh, no Yo ni pude idea que me había metido ahí O sea... Ok, este mapa está... ¿Qué hace este botón? Por favor, por favor No pude el botón No tienes idea de qué... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What? No Tú, que aún no te has suscrito Deja de hacer tiltear a Willy Y reviente ese botón rojo de una vez Y ahí está, gente Espero que les haya gustado El juego, para los que no sepan, es gratis Se los recomiendo para jugar entre amigos Está en Steam Y nada, disfrútenlo Este video debí subirlo antes Porque estos clips son ya de hace unas 3 semanas Pero nada, más vale que tarde que nunca Creo que salió bastante bien Me divertí bastante Al revisar y editar los clips Si llegaste este minuto Comenta la palabra clave Monstruo Y ahora sí, gente Nos vemos Soy Cejo y me voy A la mierda Chau Thank you